Con nosotros el senador de la provincia de Duarte, el licenciado Franklin Romero. Bienvenido, senador. Muy buenos días, ya en este programa Meridiano Interactivo, ya el último viernes del año 2022. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo en este ambiente que tenemos aquí, el natural, y mirando grandes personalidades, tanto empresarial como de la vida política, que están pasando por este programa a mandar un mensaje principalmente de paz a todos nuestros conciudadanos, tanto aquí como en la diáspora. Senador, ¿cómo evalúa el año 2022 en diferentes aspectos relevantes de la vida social en la República Dominicana? Pues yo creo que es un año muy importante, no solo para la República Dominicana, sino para el mundo, después de haber sobrevivido a lo que es la pandemia del COVID, y después de haber sobrevivido, como estamos sobreviviendo también, lo que es la guerra de Ucrania con Rusia, también este huracán que nos afectó. A nivel político te puedo decir que podemos ver luz, más luces que sombras en lo que está pasando. Ya todos los partidos políticos están encaminando por el camino que tienen que estar, próximo a un certamen electoral que vamos a tener. Y a nivel económico, pues una economía que se ha recuperado totalmente, un desarrollo increíble y podemos hablar de nuestra provincia donde grandes inversiones por primera vez están viniendo ya aquí. Y también tenemos que agradecer al comercio duartiano que siempre se ha mantenido aquí y a la gente nuestra que a través de las remesas, esta gente que está en la diáspora, pues viven manteniendo lo que es el desarrollo también de esta provincia. ¿Cómo evalúa Franklin Romero, el político, el año 2022? Pues muy satisfactorio en lo que respeta a nosotros como partido revolucionario moderno. Creemos que estamos por un buen camino. Llegamos al gobierno en un momento muy difícil. Y en lo que respeta a nuestro presidente Luis Abinader, sorprendido de la gran labor, la gran gestión que ha hecho. Un hombre que ha cumplido con lo que prometió en campaña, con lo que ofreció en campaña de mantener los poderes del Estado separados uno del otro. Y en lo que respeta a nuestra provincia, Duarte, pues se ha diseminado una gran cantidad de nuevos líderes que es muy importante para nosotros. Y también tenemos nosotros ahí, como se dice, en las viejas tribus, en los indígenas que tenían a los ancianos ahí como asesores. Y todavía lo mantenemos ahí porque son las personas que han sacado hacia adelante lo que es la política de la provincia de Duarte. Hay que resaltar, señores, que el histórico ascenso del señor Franklin Romero, y no porque esté aquí sentado a mi lado, y se ha convertido en político, político prácticamente. Actualmente es el vocero del bloque del PRM y actual presidente provincial de esta misma organización política. Entonces, ha sido un año de avance. A nivel del gobierno, ¿cuáles han sido los logros del año 2022 y cuáles serían los retos y desafíos para el año 2023? Mira, a nivel nacional lo más importante es mantener la economía flotante, haber recuperado lo que es el turismo, donde a nivel turismo ha sido el mejor año que hemos tenido, cuando el presagio era que iba a ser un año fatal. Nosotros hemos recuperado, donde en este año, más de 7 millones de turistas han pisado la República Dominicana. En lo que respeta a la provincia de Duarte, ha sido un desarrollo increíble, las grandes construcciones que estamos teniendo, la continuidad que se le ha dado a las obras de gobierno, que son de vital importancia, y las nuevas obras que han sido exigidas por muchísimos años por los conciudadanos nuestros y que no se habían realizado. Podemos decir, la avenida Circunvalación y el hospital, que son dos obras que se empezaron en la gestión anterior y que le estamos dando continuidad. Podemos hablar del puente Ugamba, pero no solamente el puente Ugamba, vamos a hablar del proyecto 3R, que son 13 obras que presentamos a nuestro presidente con una propuesta para este pueblo, y nos las aprobó todas. Y ahí podemos hablar de la nueva dotación de los bomberos, el puente de Ugamba, 6 oficinas gubernamentales, DGC, Intran, 9-11, Obras Públicas, Inespre, y también una noticia que no es de todos conocido. Ya vamos a tener lo que es la nueva edificación de la Junta Municipal Electoral, todo en un solo lugar, una nueva edificación, ya le cedimos los terrenos, y ya el próximo año empieza ya lo que es la licitación para ese edificio. Todo en un solo lugar. Donde estamos construyendo la nueva fortaleza. Y siempre tengo que decir, ¿por qué una nueva fortaleza? Cuando tenemos una. Porque la fortaleza actual que tenemos, la queremos construir, lo que es Bellas Arte, mantener el patrimonio que es, y en vez de tener internos o presos ahí, en esa fortaleza, que no tengamos entonces ahí lo que es el centro de Bellas Arte. Y también en agenda, no vamos a hablar en agenda, vamos a hablar lo que se está haciendo. Los apartamentos que se están ya construyendo para el Barrio Azul, los apartamentos que se están construyendo para lo que es toda la ribera del río Jaya, y personas vulnerables, como la persona que vivían también debajo del puente Ugamba, que los movimos a un lugar en lo que se terminan los apartamentos, y le estamos entregando los apartamentos nuevos. A nivel de los diferentes municipios, Pimentel, Castillo, ya tenemos la planta de tratamiento de agua potable en Castillo, en Pimentel estamos trabajando en lo que es totalmente el asfaltado, pero no solamente el asfaltado, también lo que es la parte del acueducto, el agua fluvial, todo, o sea, ha sido un pueblo abandonado por muchísimos años, y es lo que más es parecido a Cuba. Ahora esto va a cambiar. Veo que ayer iniciaron, senador, el asfaltado de algunas calles del municipio de Pimentel, una de las principales exigencias en este municipio tan conocido de la provincia de Duarte. Así es, en la avenida Independencia, que si fuera por asfaltado, ya lo hubiésemos asfaltado en tres días, pero hubo que hacer un trabajo completo de lo que es el acueducto, completo, porque todo estaba destruido, no había. Es increíble que ahí la gente estaba ligando el acueducto con la parte cloacal, o sea, una insalubridad completa, y se ha tenido que hacer todo completo. Podemos hablar también de Villarriba, donde también se está trabajando el acueducto completo. Creo que vamos un buen camino, y en muy poco tiempo. ¿Cuáles serían los retos para el año 2023 del gobierno de Luis Abinader y de Franklin Romero como senador de la provincia de Duarte? Bueno, lo del presidente son mucho más amplios que lo mío, porque yo, aunque sea senador a nivel nacional, represento la provincia de Duarte, y es por la que tengo que pelear siempre, y es que se concluyan las obras que ya están en ejecución, y que empiecen unas nuevas obras que también hacen falta. Mucho no es suficiente, pero la idea es esa, que se siga desarrollando, que podamos nosotros tener esas grandes inversiones, y que el pueblo de San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, siga en total crecimiento. Primero, gracias a la gente que son la gente de la provincia de Duarte, valga la redundancia, y al gran amor que le ha acogido el presidente Luis Abinader a esta provincia, que yo digo que se enamoró de la provincia, y está demostrado, el presidente que más ha venido a una provincia en dos años. Una última exhortación a la provincia de Duarte, al país, y a toda la gente que nos sigue en Estados Unidos, del senador Franklin Romero. Bueno, decirle que aquí nosotros estamos esperando a esa persona que está en la diáspora, que ya este pueblo ha crecido bastante, gracias a ellos también, que estamos en Navidad, que ya viene un nuevo año. Felicidad a toda la gente de nuestra provincia, a toda la gente de la República Dominicana, y que Dios nos ampare siempre. Muchísimas gracias, feliz año nuevo para usted, senador anticipado, y esperar que pueda lograr todas las metas trazadas para el 2023. Gracias por estar con nosotros en este programa Meridiano Interactivo. Muchísimas gracias, feliz año nuevo.